Bueno, estamos súper emocionados de la apertura de nuestra nueva tienda y la primera en Costa Rica Multiplaza Escazú. Las personas que no conocen la marca y vienen por primera vez van a encontrar nuestra promesa de negocio, que es el mejor producto, con la mejor calidad, al mejor precio y de la forma más sostenible. Y dentro de eso Costa Rica es uno de los pocos mercados que han sido seleccionados para manejar las colecciones con diseñadores, porque uno de los lemas de H&M es siempre tener el mejor diseño al mejor precio. Vamos a manejar las mismas colecciones que global, o sea que las colecciones que están en las tiendas en Estados Unidos, en Europa, van a ser las mismas colecciones que vamos a manejar en Costa Rica. Todas las semanas vamos a recibir producto nuevo y entonces eso significa que siempre que vengan a la tienda van a ver novedades. En H&M creemos en tener el mejor producto, con la mejor calidad, al mejor precio y la forma más sostenible. Y dentro de esa política para Costa Rica vamos a manejar los mismos precios que Estados Unidos, más el 13% de IVA. Nosotros manejamos cuatro departamentos, hogar, damas, niños y caballeros y en todas vamos a recibir novedades todas las semanas. Entonces siempre que entren en la tienda van a encontrar nuevo producto, nuevas tendencias y nuevas colecciones. Uno de los pilares más importantes en H&M es el tema de la sostenibilidad y para nosotros es muy importante. Cuando las personas visiten la tienda van a encontrar muchos productos que están hechos de materiales reciclados o orgánicos. Creemos mucho en el tema de la circularidad en la moda y hay muchas estrategias que la marca está haciendo a nivel global. Yo creo que es una de las mejores noticias sobre la llegada de H&M a Costa Rica. Actualmente hay 79 personas trabajando en nuestro equipo de Costa Rica y obviamente la idea es seguir creciendo ese número a medida que la operación crezca. Bueno, en verdad nosotros siempre supimos que había un gran interés en la marca, en el mercado local y estamos muy emocionados de abrir la primera tienda en Costa Rica. Y dentro de la tienda van a encontrar el departamento de H&M Home y esta es la primera tienda en Centroamérica que va a tener ese departamento. Nosotros vamos a abrir nuestra primera tienda en Multiplazas Cazú el sábado 20 a las 10 de la mañana. Vamos a tener un montón de promociones, premios y actividades para las personas que vengan a conocer la tienda y lo que digamos ha llamado más la atención son los premios que vamos a tener para las personas en la fila. Entonces la primera persona en la fila va a recibir un premio de 175 mil colones, la segunda persona un premio de 140 mil colones y la tercera un premio de 100 mil colones. Adicional a eso las siguientes 100 personas en la fila van a recibir un premio de 35 mil colones que van a poder obviamente utilizar ese día en la tienda.